anda cargador la vez y eso me sirve a mí mucho porque si está botando el dinero ya no quiere porque para cargar el teléfono digo yo de verdad cuando tienes 90% si pregúntale a la de rojo al otro pregúntale que ya nos dijeron que sólo aquí tenían de que también le gustó este y después de nada no va a mire yo no voy a tener que le vayan nosotros también queremos ir pero después después voy al baño te digo yo también pero eso se mira bien calmado estuvo lado del agua y mira como más como que fuera bocana de allá cabal hueva porque la vez la primera vez que venimos no fuimos ni aquí ni a puerto vallarta hasta ahora y está bien bonito el lugar la verdad está bonito calmado y esperamos que tenga buena comida bueno pero también que esté bueno el ambiente porque aunque si va a haber gran alergia porque no dicen que eso es la música y aquello allá en aquel si es grupo musical así de borrota porque la los rojos cual cual si es que dijo cama que se estaba buscando como lleno de cosas la verdad todos se ven bonitos se ven bonitos todos a las seis y media las cinco y cincuenta y dos tenemos que esperar bastante todavía y será que si se vaya cuando vengan los demás no sé ahorita quizás por banca debe que va la gente aunque haya una banca vacía y será que no nos podemos ir más para allá dijeron pues creo porque dijeron que cada que nos fuéramos sentando y el orden que fuera ah pero es que como ya están como tres vacías por eso pero mejor aquí esperemos entonces siempre vamos a pasar imagínate que si no da vómito a la glada es que eso no es así que va a ir marchando rápido eso como calmado quizás no se va a sentir ni a la hora que hemos salido yo creo que al final aquí mismo vamos a estar cerquita porque son dos horas nomás así se siente más cuando no hay espacio no, no creo bueno, a saber ahí sí se sentía en el perro ajá, pero hubo un ratito en el que estaba cuando veníamos algo fuerte yo ya no sentí como me dormí también yo también me dormí un rato pero me despertó un hombre que venía haciéndole así como que iba a vomitar despacio va aquel yo iba a vomitar y es que sí, así se escuchó también una señora que me fuiste a nosotros para ir a vomitar ah, sí pero era así como grita ajá pero pobrecita es que hay personas que le agarran así también y también bueno lo que pasa a veces es que fíjate que para nosotros aquel día que nosotros nos estábamos tirando allá en el cenote y que había otras personas que se tiraban ¿te acuerdas? ajá pero que nosotros nos reíamos porque no les salía tan bien y unas que tenían miedo entonces para ellos no es tanta costumbre andarse aventando de eso en cambio los gringos sí son bien aventureros en ese aspecto porque sí se tiran ahí yo le digo no como nosotros para ir a los gringos ah no pero también nosotros hemos sido guerreros en ese aspecto es que los gringos que estudian como natación o practican natación bastante ¿verdad? ¿verdad? sí ¿quieres aprovechar un poquito más el día de aquí? sí mira el día de aquí es el segundo piso del mar por eso la parte de enfrente y la parte de atrás es el tercer piso de la parte de allá arriba ajá por una botella pasan cuatro personas la botella más barata cuesta 70 dólares y ese es el mejor lugar para despertar del show para ver la batalla entre los barcos y la mejor vista para el mar caribeño por si están interesados pero es que no tomamos nadie se pueden llevar la botella por todo gusto y si no hay un problema entonces podemos apartar una buena ¿botella de qué hay? la botella más barata cuesta 70 dólares que es Capitán Morgan como somos 8 tendremos que comprar dos botellas o en su caso comprar una botella de Don Julio que cuesta 110 dólares por una botella de Don Julio pasamos los 8 si no me equivoco al de ella hay que comprar la botella para hacer VIP o no no pagar el mismo precio pero es una botella que es Capitán entonces prácticamente siempre una botella se la pueden llevar de recuerdo la botella se la pueden llevar de recuerdo después llevemos la botella allá la tomamos de cuarto es como ustedes lucen con 7 días entramos todos eso me parece tenemos que hablarlo bien con la persona de camisa blanca que es la que está ahí y presiona la botella dígale que no tomamos que lo dejen 50 dólares eso es un plato eso ya sería hablar con el dueño y está difícil hablar está bonito arriba sí, es un plato es el segundo piso de allá hasta donde pasa el baño en la parte de arriba podemos bajar abajo subir arriba bajar abajo subir arriba y bajar para abajo meterse para adentro y salirse para abajo eso sí me encanta porque si sube solo arriba estar solo arriba eso bien todo el show para la cena si gusta nos puede acomodar en otro lado y ya para el atraque principal bajamos a la pista de baile pero a mí no ah no es que ella le gusta el show y ella va a estar bailando ahí y arriba no se puede pero a mi no todo el tiempo me gusta arriba es el medio para nosotros porque ella va a bailar va a cantar va a gozar verdad Bessy y arriba estaría muy aburrido francés francés nombre artístico francés el pirata también real el pirata William el francés te llama o sea que va a venir de Egipto ¿Uhmm? O ¿si? o ¿an donde? o sea que es Bessy Bessy un egipcio para usted sola yo soy del norte de México yo soy de Samaulipas pero tiene el nombre egipcio ¿el rey? era el rey francés el Parabón el Parabón ¿cómo te llamó? Usted venía hablando en el camino de que usted era una reina que tenía su rey, ¿verdad? O sea, yo soy una reina, ¿por qué va a creer que esto es naco? O sea, nosotros decimos naco a las personas que son un poquito jugaditas Y las jugaditas son tontas, pa' Entonces, yo le pedí a ellos de que yo soy una princesa Y esta princesa tiene sus reyes, pero a esta princesa le hace falta un príncipe No la había conocido hasta que... No había conocido a su príncipe hasta hoy ¿Ya les gustó ya? Si están interesados, les puedo hablar a la persona indicada Si no, igualmente voy a ver la forma de... No, pero creo que no, porque nosotros estar ahí donde está el relajo, donde está el ambiente Donde está el ambiente, donde está el ambiente No, en serio, me gusta más el relajo, lo que sale, ¿verdad? Sí, sí Sí, porque qué tal viene, qué tal, no sé, ahí, que tal, y me traen a rescatar Entonces, yo voy a querer que me... ¿Y los show cuántas duran? El show duró tres horas ¿Tres horas? Tres horas y media más en el centro Tres horas y media y tres horas Estamos bien, estamos bien Estamos bien Y la cena, media hora, una hora La cena, sí Primero es el show y después la cena Primero es el show y después cena con el show y luego es el ataque principal Ah, el principal, ok, ok, ok Está bien Oh, ok Bueno Bueno, entonces... Entonces, si usted necesita ser rescatada, necesita que... ¡Francés! 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 Le voy a decir más fácil, ya va a ver ¡Francés! ¡Francés! Y si no lo... Y si no me escucha cuando yo grite, puedo tener su whatsapp y le llamo por el whatsapp vaya no ya estuvo y mire la hueva qué vergüenza de la hueva y atrás mire qué mujer más ella no sabe a trabajar aquí nanny seguro y quisieran trabajar aquí y así es rápido la primera así de fácil la primera como yo le estoy haciendo a mis compañeros a mi compañero a mi compañero a mi compañero tranquilo, tranquilo, no muerto al medio de lo que usted quiera yo estoy preparado para todos esto se estrenan las manos pero vos no estás haciendo show ahí no, si eres parte del espectáculo show ahí si, atrás que entre los barcos con espacio si, si yo estoy capaz de ayudar a esta y le arranco a ella le gusta que le saca la espada me gusta que cuando le saca le saca la espada vas a verlo vas a verlo y que luego me haga así vas a verlo que te maltrate a espadazo igualmente ya vamos a punto de subir al barco ok yo voy a tratar de tomarles una mesa a ver si puedo tener ah vaya donde esté donde esté todo el espectáculo show estar cerca del ambiente estos videos van para youtube ya está, ya lo hago si yo los cuido y ustedes van a cuidar va chivo 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 con gusto rancés francés 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 ok, francés francés sí o sea que ahorita depende de como nosotros la vayamos a pasar no, como tú entras vos no depende de la bestia en realidad como le saca la espada y si depende de eso de como me vaya a sacar la espada si la saca bien le da buen servicio un buen servicio no se preocupe mientras vamos a tomar asiento si ya vamos a tomar asiento bueno, bueno, bueno gracias bueno, bueno ya consiguió su rancés pero mire, el muchacho ya a rato se quería ir nosotros lo estamos defendiendo yo sabía si se quería ir pues de verdad no 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 o sea o sea si pues porque ellos en realidad necesitan gente de ambiente para que le pongan ambiente entonces si 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 hace eso es porque porque por eso y si nosotros hacemos ambiente a la gente también le va a gustar exactamente al mucho le gustó la mesa no, si, si le gustó hijo hijo si esas oportunidades que le ha salido al chavo no le salen cualquier rato pues y no tan fácil no tan fácil exactamente y no tan cualquier rato y le apuesto que hasta nos va a tener las mesas recetadas cuando nosotros llegamos si si así si está bueno acá la gente todo el tiempo miren que agrado quiere agrado y yo soy lo mejor así que soy un buen agrado ajá está bueno acá todo el tiempo a la vez así que ande así pues buscando el mejor lugar si ah para andar la como como ah